El reconocido pastor Rick Warren, que fundó la iglesia Saddleback, una de las más grandes en Estados Unidos, ha usado sus redes sociales para pedir perdón por haber impedido durante 50 años que las mujeres ejerzan el pastorado en su iglesia. Warren publicó un extenso comunicado acompañado de una imagen que decía, mi disculpa a las mujeres cristianas. En el mismo expresó lo siguiente, lo que más lamento en 53 años de ministerio es que no hice antes mi propia exégesis personal sobre los cuatro pasajes usados para restringir a las mujeres. Durante el comunicado Warren se lamenta varias veces por haber esperado tanto tiempo para reconocer que según él la Biblia no prohíbe que las mujeres sean pastoras. Incluso Warren admite que le costó mucho trabajo reconocer que estaba equivocado porque no quería ir en contra de lo que le habían enseñado dentro de su denominación. Más adelante en el comunicado Warren pide perdón a las mujeres. Pero sí quiero hacer esto. Públicamente pido disculpas a todas las buenas mujeres en mi vida, iglesia y ministerio, por las que no pude hablar en mis años de ignorancia. Lo que me duele es que les impidió obedecer el mandato de la gran comisión que todos deben enseñar en la iglesia. Es en ese mismo comunicado donde Rick Warren va aún más lejos y admite que haber impedido que las mujeres sean pastoras en su iglesia fue un pecado. Eso me rompe el corazón ahora y estoy verdaderamente arrepentido y arrepentido por mi pecado. Ojalá pudiera hacerlo todo de nuevo. Mujeres cristianas, me perdonarían por favor, expresó Warren. Cabe decir que la iglesia de Rick Warren hace poco fue expulsada de la Convención Bautista del Sur por haber ordenado mujeres pastoras en su iglesia. Sin embargo, Warren permanece firme en su decisión y hoy día se encuentra haciendo una serie de publicaciones para convencer a los bautistas del sur que permitan a las mujeres ser pastoras igual que los hombres. Mientras que muchos líderes de la Convención Bautista del Sur abogan para que esta denominación mantenga la prohibición del pastorado femenino, ya que para ellos la Biblia claramente prohíbe este rol a las mujeres en la iglesia. Cabe decir que el tema del pastorado femenino ha causado muchos debates en diferentes denominaciones, mientras que en las denominaciones pentecostales es normal ver mujeres ejerciendo el pastorado y teniendo los mismos roles de liderazgo que los hombres.